me parece que dentro de esto hay otra bóveda o bravo ya o sea si tú mueves esto porque así como está la misma temática no sé como que doble bóvedas como pisos bien amigos estamos recorriendo pampa roma estamos ya en pampas en las alturas obviamente nos recordamos con nuestros amigos no me callaron braulio estimado braulio es el guía de este sector de pampas hacia cajarrumi cajarrumi recuerden que pertenece a dos pobladas a pampa romás y ajimbe y dos jurisdicciones está los estritos braulio digamos que tú sí conoces por estos sectores porque siempre estás por aquí sí yo conozco esta zona desde mi niñez que siempre anda yo por esta zona y creamos animales por esta ahora es una zona alta un poco pesado para caminar el oxígeno también si esta altura sí y ahora no vaya a pensar que es fácil llegar a cajarrumia se toma como cinco transportes y es con toda la moto y muchas cosas más y aparte caminar vamos braulio a ver ya vamos caminando amigos tenemos 30 minutos miren todo ese sector que se tiene que caminar y esto es el chocho y esto es el chocho silvestre miren amigos o tauri silvestre preciame y produce su fruto no produce así y esto fruto como se llama esto que se llama pero estos frutos se come esto y así es una espina a el humano con esto miren miren amigos este cactus bueno braulio nos comenta que no se come y hay que hacer caso a las personas de aquí de este lugar por si no nos intoxicamos y olvídense cuando estás bien puedes consumirlo también limpiándolo y cómo está dentro blanquito blanquito es blanquito muy bien muy bien ahora por aquí es complicado caminar porque hay arena miren y la arena hace que retrocedas en cada paso quedarse el más cansado este sector miren dónde estamos miren todo el panorama que nos rodea aprecia nos falta un buen buen tramo después de caminar este tramo miren ahí pero lo es la primera piedra que vamos a ver miren si vamos a explicar un poco para que vean el contexto miren tiene forma hexagonal o podría ser cuadrado también cuadrado se ha movido no de donde crees que ha rodado esto braulio de alguna parte si se habrá estado ahí sin movilidad algo largo miren amigos esta piedra cuánto pesara braulio 5 toneladas más seguros miren amigos miren estás viendo para que vean el tamaño ahí está braul miren es gigante es gigante y vamos a explicar esto finamente pulido pulido exacto y al fondo en forma de pozo hola hola un poco de eco podría ser este un punto geomagnético o cósmico miren vamos a retroceder hola 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 sonidos y bueno bien podría tener esta forma hexagonal o cuadrado cuadrado pero con fondo redondo no es chacana pero la piedra si es que ha sido movida a ver voy a poner por aquí si ha sido removida de alguna u otra manera esta piedra gigantesca voy a dar la vuelta a ver para que vean ahí para que miren ahí miren esa piedra todo esto es ya se ha sido removida porque esto está sacado o sea esta punta debería estar adentro y hacia arriba debería estar los cuadrados o sea ahí porque así está arriba ha sido un nuevo problema ya digamos que braulio antiguamente que te contaban tus abuelos sobre esta piedra vamos a ponernos por acá por acá sobre esta piedra mis abuelos decían que el cacerío de cosma quería llevar para la iglesia para la pileta de la iglesia querían mover pero en eso no 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 podía entonces una revelación en su sueño ha dicho no me toque si a mí me llevan voy a destruir el pueblo le ha hablado el cerro o sea las piedras así lo ha hablado la piedra en su sueño entonces demora eso lo han dejado se quedó ahí pero crees que Wim puede mover no creo es tremendo pues robando al otro lado si se mueve despacio 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 no y eso también había un peligro que se ruede y se quede por la quebrada y esto parece escuchen bien la tapa de o sea es como una caja tener una tapa no se escuchen bien miren aquí estaba algo imagínense aquí estaba algo escondido un láser un oro tecnología desconocida y este borde que ven aquí aquí hay un borde o sea aquí hay un borde como si aquí estaría hubiera estado antes una tapa tapando como un buzón imagínense un buzón algo así no sé si la gente sabe el término en otros países como un drenaje encima de esto del segundo iba como una tapa y esa etapa se ve arriba cierto movidos ya ven amigos aquí estaba ocultado algo importante algo importante esto no es normal estamos bien en donde en lo más alto de los andes de ancas y esto nadie conoce recuerden eso no o sea algunos que otros han venido a investigar pero muy pocos han llegado cierto probable poco llegan por aquí así es no llegan así nomás muy bien vamos a tomar algunas fotos en esto miren amigos esto miren miren la forma de esta piedra igual que el de abajo pero está ahí como muy cortada y esta piedra sería la tapa si tú mueves esta piedra adentro podría estar en la especie de caja cuadricular con un pequeño mujer estar escondido algo aquí adentro está un arma aquí antiguo un herramienta antiguo de los prediluvianos de las culturas más antiguas que los incas porque así han sido removidos han sido ubicados algunos cuadrados escuchen bien escuchen bien como está parecen piedras naturales pero bravo nos comentan que últimamente ya que vamos a sacar unas piedras así como ésta que están separados y movían y veían los cuadrados ahí escondidos escondidos a ver por dónde está a ver a ver por acá estamos explorando un poco por ahí hay un hueco amigos está realmente un poco agotado fácil explorar por aquí estamos buscando piedra por piedra ya llegamos prácticamente eso es cajarrume mire mire lo que estábamos diciendo mire esta piedra de ahí miren aquí ahorita Braul aquí hay uno tapado otro tapado mire cómo espesa toneladas mire mire cómo está tapada mire aquí para que se den cuenta mire mire los ángulos exactos mire ángulos exactos bogas amigos la palabra caja se puede interpretar como bogas como que algo estaba escondido aquí mire pero mucho más antiguo que los singas esto puede ser prediluvianos de los anunnaki mucho más antiguo de culturas antiguas y comenta muchas cosas pero miren la exactitud y esta piedra que está como que esto estaba antes creo que así lo tapaba o sea todo esto lo tapaba esto y se minimizaba con la piedra mire mire cómo estaba y esta roca es dura Braulio claro esta es roca arriba tallando ni ustedes no hacen ni así esquinas nada el de las incas será pues miren amigos lo curioso y lo misterioso que es este sector de cajarrón este sector mire cajarrón cajas de piedra que se puede interpretar como bómenes miren cómo es miren con más ahí está Braulio miren 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 tremendas montañas de pura piel miren esta subiendo Braulio miren rocas pero la casa es a ver hablando en tamaño de viviendas hay una casa de tres cuatro pies así sea ahí a ver ahhh miren 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 esta maravilla miren esta maravilla esto esta tecnología no lo verán en otro canal amigos y miren primero donde estamos por ahí está nuestro amigo miren miren voy a caminar así un poco para que vayan viendo poco a poco levanto la cámara ahí está Braulio miren miren ahí está la bóveda miren miren solo que algunas pintas esos son de los del colegio de aquí cercano claro cercano de acá del mismo pueblo que viene una vez miren 86 incluso está pintado miren cómo es miren lo intrincado que es miren miren este ángulo para que se den cuenta de qué estamos hablando miren este ángulo miren miren esta cavidad y aquí es el fondo y el cuadrado hola 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 ahí como metálico pues eso sería piedra y miren de esto está hablando esto es la tapa de esto pero que acá encaja a ver no mira miren amigos de esto estaba hablando una tapa pero con forma de la misma roca natural esto o sea voy a ver voy a poner en un ángulo esto que ven aquí esto encaja ahí encaja aquí en todo esto o sea esta piedra estaba aquí pero miren encima como es como forma natural no es tallado nada estaba tapado de forma natural con el rústico rústico tapas naturales estaba un bóveda ahora miren vamos aquí en tiempo baja un poco pero nunca no seca la de ella así seca pero acá esto nunca seca nunca seca pareciera que estuviera filtrando un poquito poco de adentro sí nunca seca ahí está pues bravo podría ser que estos pequeños insectivos o peces o especie de larvas o camarón sí pero de este lugar vienen del subsuelo pero al fondo se ve sellado no se ve nada que miren miren amigos ya miren extraños a ver no sé no sé si llamarlo insecto o peces no sé ni cómo llamarlo en realidad pero parece mucho un pez pero de las aguas profundas miren de las aguas profundas muy parecido a lo que pasa al fondo del mar a la gente viene a hacer ofrenda si ofrenda pidejo por qué quisieron dejar eso miren vamos primero a explicar a ver ya miren eso también ha tenido una tapa antiguamente se nota acá está la huella una tapa la han sacado miren y miren lo intrincado nuevamente a ver uno de doble jamba diremos pero por dentro de doble jamba por dentro podría ser portales o podría ser amigos esto me parece que está todavía en funcionamiento o sea creo que para esto era el fin si acá veo especies de peces así como que extraños o especie de peces si ustedes no me estoy equivocando porque esto yo lo he visto en el fondo del mar en lo más profundo en las fosas marinas tal cual pero aquí estamos viendo en ese lugar Cajalumi parece que casi hacía a ver una especie de experimentos miren mucha su interpretación miren y vamos a seguir explicando porque esto claro todo es esta cuadrícula miren miren esto ahora ahora que van a decir miren miren este ángulo obviamente que orienta al sol pero por cierto miren por allá sale el sol miren miren ahí miren ahí pero miren lo intrincado que es ve triangular y está como que socavado en la piedra se ha acabado para hacer para hacer esta especie de exactitud tendría que haber cortado así como un láser cortar y con una maderita sacar porque si haces golpeando esos bordes como que se romperían y nuevamente volvemos acá acá ya aparecen parches miren miren aquí que va hacia allá y no son canales no 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 son canales no creo que tienen función si parece canales miren ahí van por aquí van por aquí y de aquí tú crees que ah no esto se ha roto no es natural esto lo han roto si lo han roto si 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 no lo han roto no han roto miren no era canales miren por acá llegaba así miren la exactitud miren esta exactitud miren este que centímetro es un centímetro y talla exactamente esta es roca sólida miren roca sólida vamos a dar la vuelta por aquí aquí seguimos aquí continúa y esta parte se ha roto esta parte se ha roto amigos miren esto a por acá voy a seguir miren sobrada dentro de otro cuerpo bravole allá miren seguimos rodeando seguimos rodeando la exactitud miren miren aquí me parece que es doble bóveda porque miren esto es puesto o sea esto tú lo sacas escuadradito como un armazón rompecabezas te das cuenta esto está empotrado aquí como un chapado para que entiendan un poco más miren miren me parece que dentro de eso tenemos otra bóveda o bravo ya o sea si tú mueves esto porque así como está la misma temática como que doble bóvedas como pisos de bóvedas así estamos en el primero segundo estamos adentro algo así está miren aquí se nota que está sellado en algún lugar acá está la otra tapa que estaba hablando lo han tirado por ahí la parte de esa tapa si si como no lo pagamos puede hacer cualquier cosa miren ahí miren este corte para que ven ahí voy a angular ahí actitud que actitud miren y aquí es el abismo como una roca es el abismo vamos la vuelta por ahí y esto si ha sido no sé si roto con la antigüedad porque esto continuaba por eso digo que es como un armazón claro es claro continúa pero acá como que es también estallado pero o sea este es como aclaro es un armazón nada más como bloques que le han puesto por eso esto se ha salido ha quedado así como rompecabezas si das cuenta acá mira para decir en cuenta amigos lo que estamos explicando miren esto es como un ladrío ya por ejemplo acá hay una cuña ve como una piedra derretida miren que tapa ¿no es cierto? como un cemento por si decirlo pero de piedra y que une otra ahí lo han sacado miren acá lo han sacado esta especie de cuña que ya estaba de cemento derretida miren ahí lo han sacado parece recién lo han sacado esto acá está sellado miren ahí está sellado un cemento hay gente mal y recuerden esto cuando ven acá no rompa entonces Braulio esto lo han sacado esto lo han sacado esto estaba tapado así como el cemento así como esto o sea miren amigos esto hueco no es hueco o sea no es no es función estar hueco estaba como esto así ve era así estaba tapado como mampostería como enchapado miren miren como es todo esto para que vean el contexto ahí ¿qué tal? Bobes aquí han sido escondidos amigos nos comenta también una especie de tecnología desconocida miren que los incas han utilizado después para tallar las piernas miren 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 esto puede ser cuna de la civilización del Perú así tan antigua como Tiahuanaco miren o más antiguo miren esto lo resaga de las culturas antiguas los anonáquilos atlánticos como quieran llamarlos muchas especies que podrían estar aquí Braulio bien amigos ya para seguir nuestra exploración Braulio ¿qué te contaban de estas cajas los antiguos? anteriormente las personas mayores de edad nos contaban otros decían que era lavadero de oro otros decían los españoles en tierra se lo han llevado no sé acá estaba escondida algo te contaban extraño no sabe positivamente la verdad es así miren miren amigos miren amigos o sea los antiguos ya te comentan escuchen amigos esto no lo digo yo no lo dice Braulio los antiguos no es cierto Braulio ya los abuelos están contando los abuelos lo que han contado cuentan que aquí estaba escondido algo escondido algo por eso están tapas por eso están tapas son cajas que es que se puede interpretar como bobes miren aquí estaba a mi parecer escuchen bien a mi parecer probablemente tecnología de los anunat en este sector en este sector los incas se han venido y han sacado han movido esto se ha movido muy mucho muy antiguo y ellos han sacado esa tecnología láseres báculos antigravedad para hacer lo que es Cusco actualmente esto es más antiguo que Cusco eso se le debe dar valor en investigación miren llamo a la comunidad científica que vengan amigos esto es el misterio de la humanidad el inicio digamos yo de la cultura de repente en el Perú tal vez en América miren interesante gracias Braul gracias Braul Braul Guamangas un lugareño de aquí que conoce bastante bastante este lugar sin él obviamente no hubiéramos ubicado bien amigos en este sector vamos a probar en este sector miren aquí está mi man de un niño siempre ando con mi mano miren oye esto es un hueco escuchen magnetismo en este sector miren de repente la cámara no se nota digamos pero tiene magnetismo miren el imán es un punto geomagnético también obviamente estas piedras en todo caso de algunas partes de este sector suenan como campanas escuchen diferentes sonidos como una campana miren espectacular hasta luego y de acá ya prácticamente vamos a pasar porque hemos tomado las fotos hemos hecho las pruebas vamos a ver con la brújula también amigos esta es nuestra brújula que siempre nos acompaña en muchos lugares del Perú y miren cuando mueve se distorsiona tiene magnetismo este es un punto como que un magnet lo voy a poner por acá no vaya a caer no sé si se moverá aunque no puedo esto es profundo aunque no lo crean explorando este sector con Braulio y la familia de aquí no más se ve miren este ángulo otra de las cajas o bóvedas como quiera llamarlo aprecio y hace rato digamos que estuvimos allá esta roca es una de las bóvedas es rocaza gigantesca y miren aquí esto ya es más grande Braulio este cuadrado más grandazo y siempre ha estado tapado no es lo han sacado de adentro esto es lo han sacado de adentro este no es su tapa ah este es como una pequeña base del fondo miren miren amigos yo pensaba que era moderno Braulio pero miren parece incluso este loseta pero no es antiguo Braulio nos comenta que lo han sacado de ese agujero de la caja o bóveda que esto como que sería el piso el piso escuchen y miren la perfección que ha sido tallada miren la perfección estaba intacto recuerden que cuando visiten un lugar no rompan nada amigos porque esto es parte de nuestra historia miren los ángulos miren ahí la exactitud como si fuera cortado con un esmeril miren exacto miren esmeril láser o esas cortadoras modernas pero esto es antiguo esa loseta ha sido sacada de aquí del fondo y como lo habrán sacado Braulio digamos esto han secado el agua con balde acá seca el agua acá si se seca acá se seca ah lo han sacado pero han visto y lo han sacado ah pensan que hay algo al pie o ha habido algo de repente no ha habido ah no ha habido nada miren miren y aquí nuevamente nuevamente amigos la perfección en esta enorme roca en esta enorme roca los ángulos nomás dénse cuenta aquí ve dénse cuenta allá nomás en Saloseta dénse cuenta la que tecnología han utilizado desconocida para hacer estos ángulos miren y así va como y esto va de fondo ya creo va este es profundo a ver mete tu machete bro ahí así así ahí ha caído vaca 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 está seguro el año pasado el antaño pasado acá se ha entrado una vaca una vaca se ha entrado no, no metes tu mano y se come todo es profundo es profundo claro si entra una vaca ya esto es profundo acá si se cae alguien un humano también de cabeza o algo así claro y volvemos como que aquí había vamos a hacer como que el de arriba recuerden esto este borde que ven aquí como agujereado aquí estaba tapado solo que lo imagino que lo han botado por aquí pero yo supongo hace tiempo los ingreses comentan que los ingresos están viniendo aquí a buscar la tecnología que estaba escondido en este sector miren aquí vino a tapar igual que en el de arriba en el más elaborado miren este es más grande si este es más grande y recuerden que en términos arqueológicos los arqueólogos comentan que este lugar ha servido como observatorio lunar por las mujeres ustedes que opinan que tan intrincada tan complicada elaboración tantos años en hacer estos estos tipos de estructuras solo para ver la luna yo creo que no 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 coincide la teoría de algunos arqueólogos convencionales para mí son culturas mucho más antiguas y por acá me estoy dando cuenta que parece que hay dibujos arte rupestre como nosotros lo llamamos a ver por acá está bravo acá está cortado si está cortado acá hay un cuadrado amigos acá parece que había algo bravo si parece que habría algo miren miren ahí y aquí parece que había arte rupestre en este sector miren pero como que ya borrado no sé no sé si alguien a propósito luego quiere desaparecer huellas o algo así entonces los rezago porque están como que golpeadas a propósito creo que la gente bravo vienen aquí a estar golpeando pensando que hay oro bravo si no si es por eso ah por eso está así golpeado malogra si 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 porque esto por así bravo mira ahí hay un dibujo aquí 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 un ser ahí está ah miren amigos acá hay un arte rupestre ya está malogrado pero aquí si está este es un ser ahorita voy a echar el agua aquí ven arte rupestre miren el de aquí voy a tomar la foto para que ven voy a acercarme ahí ahí está miren se pueden ver ahí parece un ser con 3D tridáctilo con corona miren amigos otro hallazgo digamos hay algunos dibujos por acá no es cierto si mira miren ese dibujo en arte rupestre pero con un ser tridáctilo recuerden bien abierto sus piernas 1 2 3 1 2 3 abierto una especie de plumaje en la cabeza y en las manos también está así solo que la piedra y como la gente viene a golpear pensando que hay oro o algo así lo está malogrando lo está deteriorando miren amigos otro hallazgo que se ha hecho aquí tridáctilos también relacionados con las cajas rumi con las bóvedas prediluvianas miren con esas cajas allá con esas cajas tridáctilos mira aquí está aquí está el tridáctilo y no se rompeste yo de la vuelta es la caja y braul hay otros ya ves y encima de esta piedra donde está donde está esto está el más intacto con todo tapa el más grande hace rato imagínense tridáctilos también interveniendo de repente con su tecnología aquí pero así muy antiguo prediluvianos miren luces miren amigos aquí o sea arriba está el tridáctilo por donde está abrolio y aquí al pie de esta roca donde está también la caja más principal por la ciencia de la bóveda hay arte ropa y miren esto parece celdas de ADN aquí como una especie de pirámide algo así miren triangular sin tocar y orbes que son círculos aquí sí parece ser un pequeño ser pero está un poco mal ahora vuelvo a repetir la gente viene a golpear pensando que hay espesor aquí hay tesor en esta especie de pirámide triangular ahí para que vean el contexto miren dónde está ahí a ver vamos por acá a ver todos estos sectores a esos que dices a ver a ver por acá y toda esta roca o sea en esta roca encima está la más principal la bóveda más principal donde hay tridáctilos y arte europea en forma de pirámide parecida al de Egipto parecida no digo no específico que es y aquí Braul nos comenta que es el lugar más tenebroso ¿qué hay acá? ¿cómo se llama esto? según la gente dicen es mal de campo ¿qué significa eso? cualquier persona entra o pájaro entra cae y muere así como te jala un imán te quiere jalar y mueren los animales vaca entra y muere también pájaro también se cae cuando está pasando tipo imán dices así 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 dicen la gente por eso este tiene miedo nadie se no entra acá no entra nadie entra vamos vamos a entrar nosotros escuchen bien si me cae me jales nadie entra recuerda escuchando las palabras de Braul esto es y esto pasa así como pantano está miren amigos es otra caja pero como que ahora me voy a explicar así 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 o sea ya no es recto es así angulado hacia abajo como esquinado como una tapa especial esto parece diferente la elaboración incluso adentro está con agua siempre está con agua Braul es que nunca no se siente agua si si se siente algo raro Braul para que hace energía así medio aunque no lo crea algo raro acá nadie dentro Braul miren amigos esto ya no podía salir no podía salir esto como si tendría magnetismo si puede ser porque esto mira esto enjaula todo esto hay arte rupestre digamos en ese sector y miren como es voy a poner ahí es como una especie de y esto sigue redondo redondo y es una otra de las bordes porque será más este a ver la pregunta es porque será más peligroso o tiene más magnetismo más energía desconocemos el contexto puede ser radiación algún mineral extraño un gas que bota de mismo de aquí por este tema de un poco muchas cosas que se pueden mencionar y es el lugar más temido de aquí de Cajarrumi como les digo mal de campo mal de campo es concierto el lugar aquí nadie entra miren miren estamos nosotros aunque no lo creen estamos en este lugar no entro sabe por qué al hueco yo pensaba que era limpio pero el agua es sucia y si entro voy a oler pero a mil demonios a mil porque aquí se ve no sé como que a muerte huele por así decir no se siente tan bien misterioso aunque no lo cree a ver si no hay una piedra por ahí vamos a probar a ver vamos a probar no quiero que me salpique el agua porque el agua puede ser contaminante pantana miren como pantana miren acá mueren los pájaros también podría haber gases extraños muchas cosas radiación también puede ser recuerden eso radiación también si esta huele pero a mierda huele a mi que hacer arrojar huele feo huele horrible la muerte eso vamos a tomar una foto y nos retiramos de este lugar y seguimos avanzando el lugar más peligroso mal de campo en Cajarumi seguimos la exploración amigos increíble aquí en Cajarumi las bóvedas predelguyanas miren otra de las cajas y aquí también ojo la tapa aquí si está la tapa miren Pablo esto siempre ha estado destapado siempre miren si pero el único la tierra si ha estado lleno no sé como la gente lo han limpiado lo han encontrado por la tapa será por la tapa si 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 miren y miren como es la tapa por eso es que digo que es más antiguo que los incas recuerden que los incas hacían hasta la tapa cuadradito pero aquí no es el caso aquí lo hacían en forma de roca para que no se den cuenta o esté oculto para siempre miren 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 como es la tapa en sí rústico no está tallado nada si esto estaría aquí y tapado con tierra no lo notas pensabas que es una piedra que está detirada miren grande la tapa pues pesará 3-4 toneladas miren esto iba aquí tapaba esto aquí nos comienza que se ha caído otra otra vaca Pablo pues si esto si es grande también y nuevamente aquí los intrincados miren las esquinas miren los ángulos aquí nomás y la tapa es lo más importante eso es aquí ya se ve la tapa ahí tecnología que estaba escondida aquí en ese sector inicio de la civilización posiblemente recuerden todos los que estamos bien tridáctilos tapas naturales construcciones imposibles de replicar actualmente miren y por acá todos amigos Braulio nos llama rápidamente y hey Braulio una vaca ahí de acá ahora me está llorando aquí hay otro aquí hay otro amigos miren otra bóveda otra caja o especie de bóveda miren y esto lo que ustedes ven aquí o sea esto era tapado con una piedra como natural para que nadie se dé cuenta o sea al borde exacto como si hubieran partido la piedra con un láser y volteado hecho la caja y la han vuelto a poner la piedra natural para que esté tapada y acá estaba escondida la tecnología miren miren ahí es otra de las bogas o cajas cajas de piedra pero miren la forma parece una nave esta forma miren ahí las aletas los propulsores es decir en punta parece que tiene forma de una nave pero otros detalles al margen de su parecido con una especie de nave voladora tecnológica pero miren miren este este quería explicar aquí está la tapa esto iba aquí encima y ven esa rayita ahí esto esto donde está mi mano mi dedo mi mano ahí tipo de rayita esa es la huella de la tapa o sea el sello de la piedra ahí estaba la piedra todo es una roca esta roca es como tapa y natural o sea esto cuando estaba tapado nadie lo notaba porque parecía una como si hiciera una roca de ahí o esta roca de aquí por decir acá hay un acá y mira acá hay una rendija esto podría ser adentro de esto si yo lo abro esto podría ver así como eso así como esta rendija sería como una piedra natural como dos esto sería la tapa y esto acá es la caja así como esto se veía eso antes antes que venga a sacar la tecnología que estaba escondida aquí de los de los anunnakis esto parece ser el último refugio donde han escondido la tecnología los láser las báculos antigravedad especie de patinetes voladoras cosas tecnológicas que después los incas han utilizado amigos esta es cuna de la civilización posiblemente del Perú ustedes que opinan posiblemente del Perú y mi gorro se me ha caído posiblemente del Perú miren para hacer esto y estas piedras miren en muchos casos se emita basalto granito de las más duras piedra ignea roca ignea durísima miren miren increíble increíble es más todas esas piedras que vemos de repente ahorita que parecen naturales sean cajas incluso el que esté parado aquí lo abres podría estar una conducción como esa si encajas amigos tapado o sea las tapas eran como naturales para que no se den cuenta nadie no se den cuenta nadie amigos que les parece que les parece tecnología prediluviana bóvedas aquí en se ha escondido tecnología extraterrestre la prueba definitiva amigos como van a hacer eso eso es más antigua hay arte rupestre incluso en el borde de algunos hemos entrado de las bóvedas hay arte rupestre más antiguo que los incas más antiguo esto es prediluviana vuelvo a repetir miren como es como un bosque de puras rocas y todo esto podría ser una especie de bóvedas esto sea rocas naturales utilizadas como bóvedas no sabemos qué tonología han utilizado para sellar lo están naturalmente miren toda esta montaña solo que algunos ya están destapados y ahora lo conocen como caja rumi pero el nombre real para mí sería bóvedas prediluvian hallazgo de interpretación porque obviamente eso yo no lo he hallado pero sí la interpretación que le doy creo que a veces vale la pena resaltarlo amigos muchos muchos arqueólogos me refutarán hasta se burlarán se reirán pero ahí están las pruebas yo muestro las pruebas con imágenes hay arce rupeses para que no digan que es nada miren miren amigos miren miren braulio que es eso vacas silvestres chucras o sea miren son vacas que crecen libremente por aquí incluso te puedes puedes perder la vida con un ataque de estos son vacas toros salvajes ellos corren y de un hastazo te elevan si uno braul hasta moto lo ataca así es si miren vamos a ir despacio esos son los riesgos que se corren explorando en muchos lugares hay este tipo de vacas locas vacas salvajes silvestres lo llaman por aquí toros y vacas que crecen en cautiverio pero así silvestres libremente miren están por allá ya va ahí está comenta braulio que le conocen a braulio y como que braulio para por aquí por eso es que porque ellos sienten como que el olor saben del cuerpo del lugareño eso ya es sabido no voy a pensar que es fácil no hay camino no hay una mira por una otra palabra el monte esto es ya una especie de pequeña de ceja de selva y miren estas piernas rocas miren esas enormes rocas hay pequeñas huevas y toras eso miren todo lo que tenemos que pasar se esconden los toros por aquí y te atacan hasta perder la vida cuidado a ver a ver miren cómo es el entorno hay pequeñas artes rupestres pequeñitas hay que tener cuidar llegamos a un lugar también otro peligroso chúcaro misterioso que eso también es mal de campo o peligroso como así quieren entenderlo en otro país miren otras cajas ocultas miren dónde miren dónde entre montañas entre rocas esto si no conoces no lo ubicas si o no Braul miren esto si es hondo Braul si este es hondo acá se caen vacas y también fallecen también fallecen por eso al tener miedo no entran acá y ven de lejos si es hondo claro si dentro una vaca nosotros nos comen pues no como si nada o sea profundo como es una boba por si adentro tapado para que se esconda cosas grandes incluso se podría hablar también posibles portales y acá nuevamente la loseta ¿no? la loseta miren esto esta loseta como que hemos visto anteriormente que han sacado del fondo ¿no es cierto Braul? si del fondo pero miren la exactitud a ver miren aquí voy a a la vuelta esta loseta miren aquí está la tapa si 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 de esto no? de eso si si miren aquí está la tapa esta es como que la segunda tapa que tenía esto por eso tiene esta pequeña gradeta aquí va esto esta tapa esto encaja aquí en esta gradeta en este ángulo así como un tapón de un buzón y encima recién iba otra piedra grande natural o sea esta es la primera etapa y encima iba otra piedra así no Braul natural para que no se den cuenta miren aquí está la tapa la primera tapa aquí va aquí para que aquí está el ángulo para que encaje aquí en el ángulo aquí aquí encaje en este ángulo este ángulo también miren miren como que lo han rajado la gente miren la gente lo han rajado y es piedra lisa miren miren vuelvo a repetir qué tecnología han utilizado exactamente para que encaje Braulio tendría que ser como una especie de actual los constructores utilizan como cortadores y midiendo para que encaje también esto exacto y no también no encajaría así como un tapón así es un misterio un misterio increíble lo que estamos viendo miren miren esta maravilla boves presunidad y aquí está la tapa la primera etapa original lo cosa que no se ha visto en otros lugares bueno lo han botado lo han roto a veces o la gente también lo se lleva lo que saben que es extraño este lugar casi la última caja prácticamente que vamos a ver miren miren la tapa nuevamente ahí está el ángulo que encaja en esta bove en esta caja que la llamo actualmente ven el ángulo y miren el diseño pulido esta es roca roca de aquí de granito y de semita y de basalto también hemos visto miren el ángulo la precisión acá está la parte esta es una tapa uniendo las dos que ya está vacía obviamente esa tapa este ángulo miren este ángulo entra encaja aquí en este ángulo aquí ahí como tapó increíble ¿no creen? vuelvan a mirar este video primeras imágenes y reportaje oficial y especial de este lugar completo completo de todo en esta investigación también se va a ver el cementerio de los Anunnaki amigos de seres extraños tumbas megalíticas los constructores de estas cajas misteriosas tumbas megalíticas miren acá hay una tumba hay otra tumba miren 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 es como es así es tapa el de allá si era tapa sí 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 a ver voy a a la mierda habrá oleo acá dentro de un cuadrado acá está escondido algo ayúdame a un favorcito a meter machete y al fondo están las cajas o especie de tumbas o a lo mejor son las tumbas de los gigantes ¿no? porque esta especie de especie de tumbas normalmente ha sido para hombres gigantes también recuerden que en otros países eran algo así similar miren miren recuerden que los Anunnaki eran grandes los Anunnaki eran gigantes también miren parte de las tumbas de las primeras construcciones predeluvianas amigos los Anunnaki increíble seguimos con esta inversión segunda parte Anunnaki aquí gigantes gigantes o Anunnaki miren tumbas miren esas son unas lápices y ahí están ahí están y es gigante pero que esta parte sea un poco de calle eso está virgen nadie lo busca porque no pueden mover esta enorme roca tumbas tumbas no sé si hay pareciera ser inscripción miren por ahí pareciera no especifico miren como han cortado miren este es finamente pulido como vidrio como vidrio como vidrio cortado un tema lo que desconocía la tumba de los gigantes Anunnaki aquí en Cajarón increíble compartan compartan el video siempre vuelan viral un pausito por acá y miren miren como estoy ingresando a este sector aprecia como una caja o sea una bóveda piedras enormes afiladas a propósito miren cuadradito está miren miren voy a retroceder para que vean ahí ahí está uno dos tres y yo estoy apoyado en uno y el techo miren como una bóveda y aquí es una pequeña entrada se pueden apreciar que estaba tapada no está bravo esto lo han abierto en la antigüedad estaba sellado prácticamente esto y aquí obviamente he estado oculto algo importante miren y esto no es técnica Inca si te pueden apreciar es mucho más antiguo no es técnica Inca mucho mucho más antiguo para que puedan apreciar las bóvedas bóvedas pre de Luviana miren estamos explorando una de las bóvedas miren estamos explorando por aquí vean la entrada y miren el techo muy galético aprecien miren miren bueno por aquí parece que aquí hay arte rupestre acá hay arte rupestre miren miren voy a quitar un poco aquí está es un círculo hay dos círculos arte rupestre hay dos dibujos uno dos aquí apenas se puede notar no hemos traído agua no hemos traído agua no hemos traído agua no para poder marcar miren 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 ahí hay dos marcas en este sector es arte rupestre y si hablamos de arte rupestre es más antiguo que los incas claro claro miren acá se pone que estaba escondido obviamente la tecnología con lo que han hecho los incas después Cusco aquí en Medina a buscar o alguien se lo ha dicho miren miren este si es un ariesgo y soy de los primeros en reportar esto miren este es bobe esto no sé 10.000 12.000 años miren por el arte rupestre miren ahora vamos a salir a ver si me agarro este braulio esta camarita y ahí vas a ver la pantalla parte allá al fondo ay 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 el único nomás está la llanca me ha dado dura hay la ortiga que me ha irritado toda la espalda la ortiga es esto ¿por dónde está? esta para que conozcan esta hierba te irrita la piel ¿no es cierto? te arde si todo mi cuerpo una semana no te quita y duele una semana duele una semana con agua toda mi espalda todo mi codo está pero con pura ortiga y shanca le llaman acá en quechua y vamos a volver a tapar un poco porque para cuidar ya saben que es para cuidar proteger también estos lugares y miren como es encima hay como pilar indicativos gracias gracias braulio braulio conozco este lugar nos está llevando a los lugares llevamos uno con estos dos vamos contando con estos dos y esto se está como que bueno si va a entrar en algún momento pero es y ya se nota que es mucho más sentido que los cinco a simple vista hay un arte rupestre adentro dos que hemos identificado y volviendo creo que vamos a tomar una foto tenemos que mojarlo un poco buscan un poco de agua por la parte hay agua ya saben compartan compartan los videos del canal más extremo y los canales de poco de investigación que existen en Perú miren esto y los lugares más remotos que recorremos cavernas cuevas lugares peligrosos prohibidos incluso los mismos pobladores no quieren ingresar amigos porque mueren animales mueren personas aquí lo llaman In Quechua es chúcaro por así decirlo para quien tiene en otros países sería el chúcaro vendría a ser maligno peligroso así miren esta piel miren como es el entorno nada más mira donde estamos parece que estuvimos en el cielo lo más alto pero si hermosos los paisajes miren esta roca trozada miren aquí aquí están las tumitas que estamos hablando aquí están miren miren acá hay otro hueco amigos como el de los primeros que hemos visto como el de los primeros miren esa siempre está abierta también Braul estamos en otra de las bóvedas miren porque está por la bóveda está apoyando también miren cómo es la entrada y miren cómo es arriba el techo enorme piedraza megalítica miren miren que debería ser tumba tumba porque circular o sea tumba de los posibles anunnakis de los anunnakis o sea de los primeras civilizaciones que han estado aquí que han escondido aquí puede ser un rey un emperador un ser importante en este sector sí y miren y miren que aquí hay huesos aprecian estos huesos miren ahí hubo restos de algún tipo de ser si parece que la gente antiguamente no sabemos si los incas también o antiguos bueno los gareños han extraído algún tipo de ser de aquí nos comenta que hay un cementerio extraño también donde han ido extranjeros a buscar este huesos miren no estoy hablando acá hay otro acá es una tapa paulismo ah sí sí es una tapa miren esta es una tapa miren se nota y de hecho es como una tumba que hemos visto el de allá el de allá creo que en este lugar o sea en este campo es como un cementerio ya Braulio o sea en estas partes que de repente estos por supuesto otra tapa allá otra tapa solo que parecen piedras normales miren aquí está polido sí 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 aquí sí está virgen miren aquí está la tumba el cementerio de los anunaki el cementerio de los anunaki y ese sector ya miren aquí hay una caja tapada ¿cuándo le han escribió este otro Braulio? ¿qué tiempo ya está así más o menos? ese tiempo ya yo llegaba en edad de niñez lo vi así así más o menos desenterrado miren cómo es esa es la tapa prácticamente va a ingresar porque esto es bien bien delgada miren ahora miren 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 cómo es ¿eh? y se ven huesos si hay huesos dentro hay huesos hay como construcciones gigantescas y miren esa piedra que o sea en la parte alta de acá miren está allá bóvedas estas son las bóvedas amigos prediluvianas miren antes de los incas aquí escondían sus herramientas especiales las culturas antiguas antes que los incas recuerden esto mucho más antiguo huecos comenta otra bóveda presión en realidad ya vamos a contar uno bueno acá hay otro y esto está cortando Braulio está liberando las entradas para poder ahí está verdad ahí está miren 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 amigos así es la exploración ve así es la exploración compartan ah es entradaza miren miren ya esto ¿cuánto tiempo tiene Braulio? antiguo ese Braulio igual antiguo es a ver a ver a ver miren piedra está allá sí 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 miren 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 el agujero ahí a primer voy a ortiga así sí 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 ahí está la ortiga que a ver para que sepan la gente esta ortiga te irrita la piel y está fuerte esta ortiga sí sí voy a botarla la segunda ahora vamos por la tercera seguimos explorando este sector recuerda el lugar es inhóspito y mucha hierba venenosa por así decirlo por este rumbo mi cuerpo me va a doler una semana por estar ahí arrastrándome sobre la ortiga sí acá hay un muro a ver a ver miren dónde estamos miren de lo más profundo de los Andes de Ancash miren miren las flores miren las flores por acá tenemos que hablar que ha visto hace mucho tiempo por acá aparece este creo miren 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 están viendo ustedes cómo estamos está limpiando Braulio nuestro gran amigo que está guiando aquí que es de la localidad de Pampas Braulio que es tu apellido y otra y sigue la ortiga por aquí ves como si eran los guardianes como quien dice para no entrar hay mucha espina por aquí ortiga que es una especie de hierba que cuando te topa te arde una semana te quema con sufera aquí quemando con un clavo así acá el plogarán no es fácil ahí se ve o no se ve otra bovia la tercera y estaba oculta ustedes han visto que Braulio le ha limpiado miren y estoy agachando y miren cómo voy a ingresar me he olvidado mi reflector grande pero al menos voy a hacer lo posible con este pequeño reflector esto si estaba sellado prácticamente voy a tratar de ingresar no se he echado algo así ahí que vean ven ustedes a ver a ver a ver esto si está pero miren acá casi hay arañas pero bueno lo que se ve cientos de de arañas para no ser si es viuda no es viuda si es viuda miren y miren si una bóveda no es culebra es araña no 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 es araña miren donde están miren vayan viendo esta es la tercera bóveda esta también esta semi tapada esta es la tapa acá tengo que salir agravenlo así como hace rato pon ya está fregado muchas semanas no 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 si sale si sale que aquí hay un palo es quebra el que se apagó miren amigos miren miren lo que acabamos de salir de este pequeño agujero esta es la tercera esto tú no más conoces braulia yo no más sí porque tú andes por aquí miren porque eso estaba tapado si alguien no conoce barra no lo encuentra el que no conoce no lo ubica no lo ubica miren miren cómo es ahí está pequeño agujero y vamos a seguir por ahí ¿no es cierto braulia? vamos a seguir por este por este puro de este tipo ya no ya acá terminan las selladas como ahora arriba está abierto arriba son como se llama piedras talladas a ver a ver vamos en la parte alta bien amigos miraron el reportaje de las bóvedas predeluvianas queremos comentar un dato curioso según los arqueólogos este lugar sería un lugar astronómico para medir la posición de los astros construida por mujeres denominadas Kiyapanakam que significa la dinastía lunar pero nosotros no estaríamos de acuerdo con este contexto amigos del Perú de la arqueología convencional por la simple razón que no se puede elaborar tan intrincadas diseños casi imposibles con la poca tecnología que supuestamente dicen los arqueólogos porque antiguamente no había hierro y muchas cosas más según los arqueólogos según nuestras investigaciones que en campo son rocas naturales de granito basalto y semita utilizadas como bóvedas también utilizadas ciertas rocas con mampostería así algo similar como una losa de mayólica perfectamente tallada pulida y cortada y sobre eso otra tapa natural o sea la parte en la piedra y lo tapan con la misma piedra una tapa natural que en algunos casos pesa 10 toneladas amigos 10 toneladas el contexto del lugar astronómico se descarta porque el braulo que es el lugareño nos guió a mucho lo que muchas de las cajas o bóvedas que los arqueólogos no vieron oculto que recientemente se ha hallado por que el poblador estaba buscando unos animales y encontraron de casualidad y algunas de estas cajas o bóvedas están en lugares rocosos muy muy escondidos ahí no se ve ningún astro no refleja ni el sol ni la luna ni ningún astro en más de tres a cuatro a cinco bóvedas que hemos visto no está orientado a ningún astro ni para ver está oculto entre rocas gigantescas recordemos que en el sector de ciertas bóvedas también hayamos arte rupestre círculos hay un ser tridáctilo en una de las paredes al costado de las cajas o bóvedas ser tridáctilo los seres tridáctilos también presentes en estas bóvedas y es arte rupestre no si hablamos de arte rupestre ya es muy antiquísimo así por el arte rupestre nada más como pudieron tallar y cortar estas piedras tan duras como el metal hace miles de años si supuestamente no tenían herramientas sofisticadas también hallamos tumbas para hombres gigantes posiblemente los anunnakis o los constructores de estas cajas o las construcciones de esas cajas en el tercer capítulo lo van a ver en el tercer capítulo también hay también hay otra teoría arqueológica y de algunos investigadores que se trataría de buzones o acueductos de irrigación nosotros en campo hemos investigado bastante queda descartado ¿por qué? porque nosotros si estuvimos ahí mirando detalladamente porque de una caja a otra no hay conexión si ven algunas cajas con agua es por la lluvia y no está es por la lluvia mayormente y eso se seca en verano según el testimonio del poblador y obviamente si sería acueducto o canales de irrigación tendría conexión de una caja hacia otro a través de canaletas o especie de tuberías de piedra no hay no hay ese contexto esa caja es sellado por debajo sellado por eso es que está imposado el agua amigos o sea no tiene contexto de de canales de irrigación y ojo no es inca esto ojo no es inca nada que el contexto inca recuerden eso bien amigos del perú el mundo terminamos con esta aventura de investigación aquí en lo más profundo de ancash en pamparromas entre jimbi pamparromas este lugar llamado actualmente conocido como cajarrumi amigos y interesante se ha hallado cosas espectaculares se ha visto cosas impresionantes gracias a braulio y familia obviamente por apoyarnos también con esto ya lo saben nos vamos hacia otro punto de la región o a lo mejor son las tumbas de los gigantes no porque esta especie de especie de tumbas normalmente ha sido para hombres gigantes también recuerden que en otros países eran algo así similar miren miren recuerden que los anunakis eran grandes los anunakis eran gigantes también miren parte de las tumbas de las de las primeras construcciones predeluvianas amigos los anunakis increíble seguimos con esta investigación segunda parte miren bien amigos ahí estuvieron viendo cajarrumi y dejamos las fotos espectacular los anunis compartan vuelvan viral este video la primera parte esto es la primera parte amigos de esta investigación las bóvedas predeluvianas de cajarrumi así se llama el sector amigos aprecio mampostería y técnicas que no se ha visto en ninguna parte del perú amigos y se puede dar muchas interpretaciones también ayudan a dar su opinión y por cierto no son desagües porque esto no tiene ningún desfogue o sea cada cuadrado no tiene desfogue desfogue que vaya a otro lado todo es bien sellado amigos aprecien ahí lo intrincado y finamente tallado en roca sólida en roca sólida amigos por eso es importante también que comenten su opinión para así unir opiniones y sacar algún tipo de conclusión sobre este lugar comentan los pobladores que aquí ha sido escondido especie de artefactos extraños en lo que ellos llaman caja de piedra que el término caja se puede interpretar como bóveda amigos como bóveda ¿no? porque tienen tapas en la segunda parte van a ver las tapas o sea las cajas los cuadrados que ven ahí pero con tapa y finamente tallado tapas de piedra natural y tapas de piedra como doble tapa como una especie de de bóveda bien tapada para que nadie se dé cuenta compartan esa es la primera parte y ya se viene la segunda parte también de esta investigación de las bóvedas predeluvianas compartan siempre lo que vuelvan viral imagen de caja rumi lo que podría representar también ¿no? que va en contexto con las tumbas de estos gigantes posiblemente en una aquí miren podría haber servido las cajas para absorber energía o algún tipo de plasma también podrían haber servido como una estación o sea un paradero para las naves y como que el agua en posada serviría como una especie de enfriamiento ¿no? claro muchas teorías muchas cosas que extrañas que se ven en este sector de caja rumi y esto es la tumba de los gigantes con las lápidas en el interior y pareciera ser que hay en la parte posterior una especie de escritura si lo saben compartan vuelvan viral los videos y gracias a todo el Perú y el mundo por visualizar y compartir nuestro contenido de investigación y exploración gracias total los